El Renuevo A mí me hace cantar El Renuevo que me diste, Señor A mí me hace cantar El Renuevo que me diste, Señor A mí me hace cantar Esta unción nueva que tengo Nadie la podrá parar El Renuevo que me diste, Señor A mí me hace danzar El Renuevo que me diste, Señor A mí me hace danzar El Renuevo que me diste, Señor A mí me hace danzar Esta unción nueva que tengo Nadie la podrá parar El Renuevo que me diste, Señor A mí me hace saltar El Renuevo que me diste, Señor A mí me hace saltar El Renuevo que me diste, Señor A mí me hace saltar Esta unción nueva que tengo Nadie la podrá parar Vamos con el Renuevo en Cristo Con sabor y alegría Con sabor y alegría El Renuevo que me diste, Señor El Renuevo que me diste, Señor A mí me hace saltar A mí me hace saltar El Renuevo que me diste, Señor A mí me hace saltar El Renuevo que me diste, Señor El Renuevo que me diste, Señor A mí me hace prosperar Esta unción nueva que tengo Nadie la podrá parar El renuevo que me diste Señor A mí me hace cantar El renuevo que me diste Señor A mí me hace danzar El renuevo que me diste Señor A mí me hace prosperar Esta unción nueva que tengo Nadie la podrá parar Así Con alegría y gozo El renuevo que me diste Señor El renuevo que me diste Señor